Recibo con humildad y profundo fervor patriótico el cargo de Presidente de la República. Declaro ante el Congreso, ante los presidentes amigos aquí reunidos y ante el pueblo peruano que, fiel al mandato de las urnas y en pleno respeto al Estado de Derecho, dedicaré mi energía a sentar las bases para que borremos definitivamente de nuestra historia el lacerante rostro de la exclusión y la pobreza, construyendo un Perú para todos. Queremos que la expresión misma de exclusión social se borre para siempre de nuestro lenguaje y de nuestra realidad. Asumiré este reto con mi palabra y con mi vida. Hace casi un siglo, en 1914, Víctor Andrés Belaunde, uno de los grandes intelectuales y políticos del siglo XX, al terminar un discurso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lanzó a los jóvenes una proclama que era, al mismo tiempo, un grito de batalla y una demanda. Queremos patria. Esta aspiración a una patria inclusiva es la que abre el camino al progreso social. Para hacerla posible, nos presentamos ante el pueblo y por eso estamos aquí. Asumo este reto como un desafío y como una promesa que expreso hoy ante todos los peruanos y especialmente ante mis hijos y todos los niños y niñas del país que serán el futuro de esta nación. Este es nuestro patrimonio más rico. Por ello y para ellos voy a cumplir mi promesa de hacer de este país, de mi Perú, un lugar donde todos disfruten del mismo derecho a la plenitud y a la felicidad, a una vida digna y a una vejez protegida. Sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros, donde el ciudadano se encuentre protegido. Para esto necesitamos más Estado, más patria y que la corrupción sea sancionada. Quiero que vean en mí a un verdadero soldado de la República, a un celoso guardián del Estado de Derecho y a un defensor de los derechos humanos y de la libertad de prensa y de expresión. Nuestra voluntad no es la de copiar modelos. Queremos como basadre que el Perú deje de ser el espacio problemático que era y sigue siendo. Queremos para ello construir un camino propio, un modelo peruano de crecimiento con estabilidad, democracia e inclusión social. Tomaremos como ejemplo lo bueno de otras experiencias. Pero como decía la Mauta José Carlos Mariátegui, no habrá calco ni copia, sino creación heroica. Gracias. 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 Gracias.